versos y canciones de panamá tu canal de youtube dedicado a lo mejor del folclor de nuestro país entrevistas versos canciones de tus artistas preferidos síguenos en nuestras redes versos y canciones de panamá el hijo de la tierra de la soledad albis zambrano porque así se canta en panamá esta hora que le recomendarías que le recomendarías a tus colegas de la nueva generación dentro de esos recortes que tú crees que o mencionas que hay que hacer que recomendaría y sobre todo para aprovechar esa esa cosa que tú acabas de decir porque es verdad si una emisora no va a pasarte la emisora va a transmitir cantadera no 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 ranchera entonces va a cortarte y vas a perder la oportunidad de promocionarte que recomendaría esto la nueva generación y te soy sincero que se los he dicho se los he dicho vamos vamos nosotros somos la nueva generación que de verdad estamos tomando como quien dice la bandera de la batuta si la batuta entonces nosotros no podemos no podemos dejar que eso se acabe pero si nosotros vamos tenemos que hacer esos ajustes esos ajustes y hacer las cantaderas no vamos a decirte como el tiempo pasado porque obviamente no se puede pero hacer el trabajo que la gente que si haya mire que si hayan 10 o 15 que te están escuchando que ese fanático de ahí se vaya complacido con el trabajo que tú hiciste que llegue a la casa y que diga o la cantadera no estuvo mala cantadera los muchachos cantaron muy bien la gente no fue pero eso es lo que de verdad mi mensaje a los nuevos valores como yo obviamente que tratemos de hacer la pelea y hacer un buen trabajo la cantadera pensando que me está contestando bien el hombre no mire mire por ahí hay una controversia que yo hice casualmente casualmente con con eddie cárdena y armando exprúa yo le improvisé cuando cuando nosotros hacemos una improvisación lo digo por mí cuando yo hago una improvisación que siento que me que la hice bien se me graba mire yo le dije le dije sacaría perdón a eddie cárdena y armando yo le dije si un día yo llego a estar con usted en la curul allá en el salón azul sus manos voy a chocar pero les voy a exhortar llevar un buen improviso con esto le garantizo que deben de estar alerta y si no abren la puerta yo les paso sin permiso y eso sólo improvisé yo soy un problema eso fue una fiesta de javier alex y will ya la verdad me la sé porque la escucho en youtube escucho y quedó buena y quedó buena que te voy a preguntar no hay duda no hay duda que los tiempos han cambiado y ya te le digo es el apego es como nunca nunca habrán cocineros muy buenos pero nunca como la comida mamá y usted puede buscar por todos lados donde hay bueno pero nunca como la comida mamá porque eso es lo que uno vivió ese es el saborcito que le quedó en la boca siempre va a ser así entonces debemos empezar a entender ahora compadre se lo pregunté la pasada también se lo pregunto usted yo no voy a cantaderas actuales por estas cosas mira paseo en esto más honesto que donde que donde quedó que la pregunta de chan los pregones no me gustan hombre no pero vamos a decir que tiene una buena compañía al lado y un buen trago así que cuando están pregonando te dan la vuelta y ya la guitarra y la guitarra no suenan a su estilo al torrente carajo no suenan al torrente pero suena bonito el sonido está limpio está bien no suena al torrente pues pero pero ahí están eso también pudiera pasarse pero a mi concepto lo que yo no perdonaría sin embargo no sé si es así es el desarrollo de los torrentes o sea de que hablan a mi consideración los cantadores ahora no se instruyen pero escucha de seguro estoy bastante equivocado si no voy a la cantadera que puedo estar hablando ahora eso es lo que yo creo eso es lo que yo me imagino porque yo digo o es que albis nunca va a ser como mollo sinero y por eso no voy entonces yo ya a partir de ahí yo me estoy equivocando bien a ese punto es el que yo le daría más importancia al desarrollo de qué voy a escuchar hablar cuando van a cantar del gato está bien un verso jocoso en la tarde no hay problema pero ahora yo te pregunto le hacen le cantan a lo divino le cantan a la naturaleza le cantan a la política le cantan a la actualidad se desarrollan versos bonitos para escuchar convéncenme porque yo debo ir a una cantadera de hoy día bueno mire realmente yo en lo personal el futuro de las cantaderas yo no puedo mirarla por un retrovisor verdad así es tengo que ver el futuro de las cantaderas de frente lo que tengo lo que voy adelante y nosotros si antes la gente que cantamos muchos temas profundos temas profundos pero yo no personal soy una persona que me actualizo mucho en cantar lo actual lo que se dio lo que está pasando de una vez tengo gracias a dios tengo mis mis poetas como es guillermo díaz sergio río pablo sanjur que me ayuda mucho yo le digo pablo necesito un tema así de una vez me lo hace pablo tengo pablo tengo que tengo que hacerle la entrevista también como no mire la cantadera que hice con con armando y con salomón vino salomón moreno que eso fueron tres casos en la misma semana vino salomón moreno puso un tema se acuerda de la ley de la yegua que la asamblea empezaron eso es actualidad salomón y fue justamente porque esa esa fiesta de salomón fue un jueves y de lunes al jueves se dieron eso se dieron tres casos uno el tema de la yegua el otro el caso de ventura ceballos que se escapó y el otro el que estamos viviendo del cobit actualidad mire viene ese día yo inicié la cantadera pero en el gallino en el gallino viene salomón moreno puso su tema actual de la yegua ay dios mío yo tuve que improvisar hermano yo improvisé viene el mando siguió con el cobit siguió con aquel se llamaba el cobit el otro era el virus que con el cobit entonces a mí que me queda improvisar me quedo improvisar pero si ellos si ellos si uno me habló del cobit y el otro me habló del tema de la yegua tú crees que es justo que yo te salga con una décima de manuel amador guerrero claro que no ahora tengo una pregunta disculpa en el instante que yo estaba escuchando la noticia de que se escapó ventura ventura yo llamé a pablo yo pablo eso era miércoles pablo yo mañana tengo que cantar con fulano y tal fulano y tal quiero que me haga una décima pablo me dice en el siguiente en el siguiente torre de la que me tocó también le canté su tema de actualidad el fanático claro la gente que estaba ahí y respecto al tema de cobit probablemente no es que tengas que tener una décima pero si haberte instruido del tema para poder improvisar que eso es lo que digo yo hay material hay material no no ponerte a hablar que o sea cosas que no tienen nada que ver bien bien entonces porque tengo que llevar una cantadera convénceme que me voy a encontrar hoy día una cantadera que tú consideras que me va a gustar mira que ya te he descrito las cosas que me gustan a mí bla 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 pero también te he dicho que no soy ciego ni sordo ni tonto invítame una cantadera dime Odonoso te invito porque número uno por qué y número dos por qué tú crees que me va a gustar que voy a encontrarme ahí que me va a llamar la atención porque no las he vivido sí sí hay cosas de verdad que nosotros hacemos ahora que se vaya a la cantadera que sé que le va a encantar ok usted dirá esto no es lo mismo de antes porque obviamente no vamos a tener a Edwin Ceballo tocando guitarra no vamos a tener a otros cantadores vamos a estar nosotros la nueva generación pero ya te digo nosotros si tomamos eso y hacemos un buen trabajo yo sé que usted va y le va a gustar la cantadera que nosotros hacemos porque nosotros vamos a tratar de de dar dar siempre un buen mensaje y no específicamente usted siempre tratamos de todo el fanático que va de hacerle una buena cantadera hermano mire si nos instruimos si nos intervimos si leemos si estudiamos como dice Moyo para ir al monte hay que llevar machete afilado yo no puedo ir hacer una cantadera y hacerle frente a Juan Díaz con simplemente dos o tres décimas yo tengo que ir y con la cabeza entonces si usted va a una cantadera de ahora y yo le hago frente a Juan Díaz y yo le respondo bien usted se va a dar cuenta que la nueva generación también tiene también tiene lo suyo y no están dejando acabar las cantaderas te voy a hacer la pregunta aunque yo pienso que ya es necia pero a todos se lo he dicho yo a todos los cantadores al inicio les preguntaba se están acabando las buenas cantaderas casi la mayoría contestó que sí casi la mayoría ahora claro todos esos son la vieja guardia de lo que tú entiendes por buena cantadera porque no tengo que decir que lo que tú tienes que aceptar que es buena cantadera para mí entonces tú tienes que describirán lo que sea buena cantadera para ti a tu juicio se están acabando las buenas cantaderas para mí no para mí no y por qué porque a pesar que yo tengo cinco años cinco años de estar fogueándome en esto yo he hecho cantaderas buenísimas y Miri he hecho cantaderas en el límite de Capira hice una cantadera con Yasmín Muñoz y Zacarías Marín ahí había ahí y Lili Samaniego dame un segundito que ese carro está dando vueltas hace rato y si traquea es una Lan Cruz ¿verdad? no, una Patrón no, una Patrón Lan Cruz fiesta de Carlitos a ver en el jardín el límite en Capira eso hace poco transmitía lo nuestro hermano ahí había más de 800 personas entonces yo no puedo decir te adiós las cantaderas se están acabando porque yo he hecho cantaderas donde hay mucha gente donde hay mucha gente y se han hecho cantaderas donde están los cantadores de más experiencia porque la verdad a mí no me gusta decir profesionales sino cantadores de más trayectoria que le ha ido mal que le ha ido mal hay qué sé yo 15 15 o 20 personas pero para mí las cantaderas no se están acabando porque habemos una nueva generación si las cantaderas pertenecieran como un como una décima inédita que solamente pertenece a los cantadores de más experiencia te digo si se van a acabar porque si ellos dejaron de cantar eso es inédito pero estamos nosotros que tenemos que tomar la bandera para seguir con las cantaderas es cierto he dicho lo respondió lo respondió bien respondido y ya te digo yo luego del análisis y señores los invito a los a los a los acérrimos defensores el cambio viene el cambio está nos guste o no lo dije yo te lo dijo él ciertos ajustes lo han estado diciendo también muchos de los más de acá hay que hacer ciertos ajustes no es que se esté haciendo probablemente a la perfección ojalá Dios quiera este canal y el trabajo que estamos haciendo ayude un poco para que eh eh trovadores como tú la nueva generación vean pongan pongan y sopecen eh lo que se está haciendo mira me ha llamado la atención algo antes de ayer puse una encuesta mi encuesta fue tú la viste de guitarras y violines ajá mi encuesta fue y pueden meterse al canal y opinar si desean bueno no de aquí a que salga esto ya no va a estar activa voy a dejarla tal vez dos o tres días correcto según usted las cantaderas son mejores con una guitarra una guitarra y una mejoranera una guitarra una mejoranera y un violín dos guitarras y dos guitarras y violín creo que era verdad y va ganando va ganando no va a empate dos guitarras con la guitarra y mejoranera mire y lo que a mí me gusta que una guitarra va perdiendo con guitarra más violín la gente no sé no le gustó el violín y suena bonito y suena bonito y prefieren la mejoranera no sé ahora mi canal la mayoría de 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 los seguidores del canal y están todos en empate de 25 años a 45 años ese es el fuerte entonces ahí no ahí no están los viejos están los chiquillones todavía entonces yo puedo decir que eso me dejó con la boca abierta y es más yo pensé que se iba a polarizar con mis gustos que es una guitarra una guitarra y que va va en el suelo entonces interesante interesante eso compadre problemas en las tarimas a lo largo de estos de estos bueno de lo que yo he visto siempre se estila que pelearon que nos hablaron que se sacaron la boca que esto que lo otro usted ha tenido algún tipo de problema que alguien usted va piense que alguien le ha puesto la camita alguien le ha negado fecha alguien no diga el nombre no necesita decirlo alguien que usted se haya enterado pues que usted lo iban a contratar pero el compañero dijo no con él no canto mejor con el otro o no sé esas cosas que suceden que nos hemos estado dando cuenta que en efecto suceden lo has vivido tú sí sí ha sucedido mire sí ha sucedido existe ese ese monopolio en donde hay muchos colegas que intentan tumbarte la fechita pero por eso te digo si tú haces un buen trabajo y el promotor quiere llevarte a ti te contrata te busca te llama y te dice no yo voy a buscar fulano de esta lo voy a llevar pero sí sí existe y yo pienso que que son cosas que también como colegas y amigos de farándula de cantaderas debemos mejorar porque porque esto es un trabajo esto es un trabajo en donde en donde hay debe haber una una no es que debe haber es una familia es que una fiesta una fiesta que tú realices ese día se está formando como una empresa donde gana el que cobra la entrada donde gana el whiter el cantinero el locutor el emisionero el músico y gana todo el mundo entonces es una familia verdad es una familia yo pienso que es mejor es mejor no estar en esta en esta situación así la serruchadera como quien dice ser la palabra y mejor ser ser amigo y hacer un buen trabajo hacer un excelente trabajo ser profesional ser profesional esa es la palabra tú has cantado en los santos te han contratado en los santos ya bueno estuve la oportunidad de cantar en los santos gracias a Armando y Prueba Armando y Prueba me invitó a la colorada de los santos hice una cantadera bueno fue con Nolly Díaz Nolly Díaz mi respeto a Nolly Díaz dos veragüenses en los santos dos veragüenses tocaba un piano en el gar y que tal quedó la cantadera quedó buena de verdad buenísimo eso si le digo entrar para el área de los santos el área de azuero no es fácil no es fácil pero gracias a Dios por ahí por Herrera ahí vamos ahí vamos muy bien muy bien bueno compadre yo pienso que te ha pasado la prueba como dices tipo parejo contestó bonito ahí quedan las cámaras despídase de sus despídase de sus seguidores no una pregunta una última pregunta alguien recuerda tú si alguien te dio un consejo ya sea cantador o lo que sea que ese consejo tú lo analizaste lo utilizaste y te ha ayudado en tu carrera como cantador si si eh mi hermano Min mi hermano Min siempre me dijo si quieres ser cantador si quieres ser artista trata que si vas a pedir una oportunidad mire esto es un consejo también para para la nueva generación porque ya el cantador de experiencia ya está hecho ya está hecho si vas a pedir una oportunidad en una cantera que te la brinda un cantador de mucha trayectoria aprovecha el guaro no se acaba usted trate de ir lo más relajado que se pueda usted cante sanito exprésele al público que usted tiene que usted puede y usted verá en su camino usted va a ver un buen un buen resultado claro y de eso aprendí yo siempre aprendí en mis oportunidades bueno no 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 soy una persona como el chan que fue la primera vez que está fumado no soy una persona que 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 me gusta pedir oportunidades no no soy así siempre si si usted como promotor me dice me ha escuchado cantando así yo voy pero es mi consejo es lo mejor que tú puedes hacer para cosechar éxito en las cantaderas a ti como te va con el guaro no o sea la verdad si nosotros les corremos corremos el gusto al guaro no volvemos al colito porque en las cantaderas lo que sobra es al que usted saluda le brindan un trago entonces eso de mi parte yo lo agradezco yo agradezco si ese ese promotor de evento que está ahí me brindó un trago yo se lo agradezco pero queda de mí si me lo tomo no me lo tomo así me meto ¿verdad? ajá puedes avalearlo y llevárselo por ahí tranquilo porque hermano hermano si hay cosas que yo nunca he hecho es cantar borracho en una trima porque sé sé que tengo un fanático sé que tengo un excelente público que me está escuchando y yo ellos se merecen que yo les regale un buen trabajo muy bien nos despedimos entonces compañero amigo de Versos y Canciones de Panamá una entrevista más me ha gustado la verdad me ha gustado número uno pensé que no iba a tener mucho que preguntar y pensé que no iba a tener mucho que decir sin embargo compadre se ha comportado a la altura como cualquier cantador de experiencia cada uno tiene su vida cada uno tiene su experiencia y no porque yo no las conozca tengo que criticarla estoy aprendiendo eso ustedes han visto como el canal y yo hemos evolucionado con el paso cuando esto lo arrancamos lo arrancamos con un norte y va así y después coge para acá y después coge para allá porque cada día aprendo más no soy ni ciego ni sordo ni tonto aprendo y acepto y analizo las cosas y el compañero casi todo lo que ha dicho tiene razón el tiempo lo dirá hermano el tiempo lo dirá le deseo mucha suerte voy a tener que volver a cantadero ya tengo que ir a la de Salomón voy a ir a una tuya espero que canten los dos juntos para matar un solo caso y te invito te invito hermano te invito a que vayas a la cantadera no no menospreciamos el tiempo anterior de verdad yo de mi parte yo valoro eso y de ahí aprendemos yo escuchando esas cantaderas de mollo he aprendido mucho no de mollo sino de la vieja guardia uno aprende mucho y eso eso se repete eso es un escudo eso es como un escudo que nosotros tenemos son las bases las bases las bases para nosotros seguir adelante cantaderas de la vieja guardia excelente excelente pero ahora son otros tiempos y lo invito vio compañero todos los días aprendemos más amigos versos y canciones para más hasta luego saludos gracias yo pensé que no yo quería joderlo y no pude ay dios mio venga para acá mi hermano venga para acá mi hermano hoy enfrentamos al cuota tiene una mente completa ha hecho los mano a mano pero te choco la mano porque aquí el talento brilla soy la persona sencilla y nos enseñó papá como igualmente mamá a no atacar en pandilla para acá mi hermano a no atacar el 앞으로